Amigos de la Universidad, un placer saludarlos. La ausencia de Jorge Vergara no va relacionada con la ausencia de resultados positivos en Chivas, así lo expresó el propio capitán, Jair Pereira. Nosotros no deberíamos preocuparnos de esa cuestión, finalmente ellos tienen su vida personal y en esas cosas yo no puedo meter a Mauri, ha estado al pendiente de nosotros, ha platicado con nosotros, en su momento nosotros platicamos con Jorge, tenemos el teléfono abierto con él en 24 horas, siempre una persona que está ahí atenta hacia nosotros. Muchos mensajes obviamente son transmitidos por medio de su hijo, pero hasta ahí, esa parte de su vida personal y todo lo que pasa es respetable, uno tiene que respetar la vida privada de cada persona. Sin lugar a hablar, nos sabemos respaldados por a Mauri, que a Mauri ha tratado de hacer un gran trabajo, yo he visto a Mauri de un tiempo para acá, desde que lo conozco, hay un cambio muy radical en su vida, un tipo que está al pendiente de nosotros, y que en su momento viene, como dices, y se pasea como lo hacía Jorge, entonces nosotros en esa parte estamos tranquilos, la verdad no tiene por qué preocuparnos, nosotros hay que cambiar los resultados en la cancha, si los resultados no han sido los correctos, han sido por nosotros, han sido porque no nos hemos comportado a esa altura que merece este club, y así son las cosas, hay que evaluar cada cosa, cada situación que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, y sobre eso veremos qué viene para siempre. Sigan al pendiente de nuestras redes sociales y también de nuestra página web en el Universal. Saludos. Saludos.